Te preguntan acerca de los botines de guerra, di, los botines de guerra pertenecen a Allah y al mensajero, así pues temed a Allah, poned orden entre vosotros y obedeced a Allah y a su mensajero, si sois creyentes. Los creyentes son aquellos que cuando se recuerda a Allah, se les estremece el corazón, y que cuando se les recitan sus signos, les aumenta la creencia y en su Señor se confían. Son los que establecen la oración, el salat, y gastan de la provisión que les damos. Esos son los creyentes de verdad, tendrán grados junto a su Señor, perdón y una generosa provisión. Como cuando tu Señor te hizo salir de tu casa por la verdad, mientras que a una parte de los creyentes les disgustó. Te discuten sobre la verdad, después de haber sido aclarada, como si les llevaran a la muerte mientras miran. Y cuando Allah os prometió que uno de los dos grupos sería vuestro, y pretendíais que fuera el que no tenía armas. Pero Allah quería hacer prevalecer la verdad con sus palabras, y aniquilar a los renegados. Para hacer prevalecer la verdad, y suprimir la falsedad, aunque les disguste a los malhechores. Cuando pedisteis auxilio a vuestro Señor, y os respondió que os ayudaría con mil ángeles en turnos sucesivos. Allah no lo hizo sino como buena nueva, y para que con ello se tranquilizaran vuestros corazones. Porque la ayuda victoriosa solo viene de Allah. Allah es poderoso y sabio. Cuando os cubrió como protección, un sueño que venía de él, e hizo caer sobre vosotros agua del cielo, para que con ella purificaros, quitaros la sociedad de Satán, dar firmeza a vuestros corazones, y afianzar así vuestros pasos. Cuando tu Señor inspiró a los ángeles, estoy con vosotros, dad firmeza a los que creen. Yo arrojaré el terror en los corazones de los que no creen. Por lo tanto, golpead las nucas, y golpeadles en los dedos. Eso es porque se han opuesto a Allah y a su mensajero. Y quien se opone a Allah y a su mensajero, es cierto que Allah es fuerte castigando. Ahí lo tenéis, gustadlo. Pero además de eso, los que se niegan a creer, tendrán el castigo del fuego. Vosotros que creéis, cuando encontréis a los que no creen en formación de batalla, no les deis la espalda. Y quien les dé la espalda ese día, a no ser que sea para cambiar de puesto de combate, o para unirse a otra tropa, volverá con el enojo de Allah, y su refugio será el infierno. ¡Yahanam! ¡Qué mal retorno! Y no los matasteis vosotros, Allah los mató. Ni tirabas tú cuando tirabas, sino que era Allah quien tiraba. Para probar a los creyentes con una hermosa prueba procedente de él. Es cierto que Allah es quien oye y quien sabe. Ahí lo tenéis. Allah deshace la estratagema de los incrédulos. Si buscabais vencer, ya habéis tenido vuestra victoria. Sin embargo, será mejor para vosotros que desistáis. Y si volvéis, volveremos, y vuestras tropas no os servirán de nada, aunque sean numerosas. Allah está con los creyentes. Vosotros que creéis, obedeced a Allah y a su mensajero. Y puesto que podéis oír, no os desentendáis de él. No seáis como esos que dicen, hemos oído, y sin embargo no escuchan. Es cierto que las peores bestias ante Allah son los mudos y los sordos que no tienen discernimiento. Si Allah hubiera sabido de algún bien en ellos, les habría hecho escuchar. Pero aunque les hubiera hecho escuchar, se habrían desentendido y se habrían apartado. Vosotros que creéis, responded a Allah y al mensajero, cuando os llamen a lo que os da vida. Y sabed que Allah está en medio del hombre y su corazón, y que seréis reunidos para volver a él. Y guardaos de una prueba que no sólo afligirá a los que de vosotros sean injustos. Y sabed que Allah es fuerte en el castigo. Recordad cuando erais pocos, en situación de debilidad en la tierra. Temiendo que los hombres cayeran sobre vosotros de repente. Y él os dio cobijo, os ayudó con su auxilio, y os dio como provisión cosas buenas, para que pudierais ser agradecidos. Vosotros que creéis, no traicionéis a Allah y a su mensajero, ni traicionéis lo que se os ha confiado, después de lo que sabéis. Y sabed que realmente vuestras riquezas y vuestros hijos son una prueba, y que Allah tiene junto a sí una inmensa recompensa. Vosotros que creéis, si teméis a Allah, él os dará discernimiento, ocultará vuestras malas acciones, y os perdonará. Y Allah es el del favor inmenso. Y cuando los que se niegan a creer, urbieron contra ti para capturarte, matarte o expulsarte. Ellos maquinaron, y Allah también maquinó. Pero Allah es el mejor de los que maquinan. Y cuando se les recitan nuestros signos, dicen, ya hemos oído, y si quisiéramos, podríamos decir algo semejante a esto. Solo son historias de los primitivos. Y cuando dijeron, oh Allah, si esto es la verdad que viene de ti, haz que nos lluevan piedras del cielo, o inflígenos un doloroso castigo. Pero Allah no los castigaría mientras tú estuvieras entre ellos, ni tampoco tendría por qué castigarlos mientras pidieran perdón. Mas, ¿por qué no habría de castigarles a Allah, si ellos prohíben entrar en la mezquita inviolable, sin ser sus protectores? Solo son sus protectores los que temen a Allah. Sin embargo, la mayor parte de los hombres no sabe. Y sus rezos junto a la casa, no son sino silbidos y palmadas. Gustad pues el castigo, por lo que negasteis. Es cierto que los que se niegan a creer, gastan sus riquezas para apartar del camino de Allah. Las gastarán, y después se tendrán que lamentar por ello, siendo además vencidos. Los que se niegan a creer, serán reunidos para ir al infierno. Yahanam, para que Allah distinga al malo del bueno, y ponga a los malos, unos sobre otros, los amontone a todos, y los ponga en el infierno. Yahanam, esos son los perdedores. Dí a los que se niegan a creer, que si cesan, les será perdonado lo que hayan hecho y esté consumado. Pero si reinciden, ya hay precedentes de cuál fue la práctica acostumbrada con los antiguos. Y combátelos hasta que no haya más oposición, y la práctica de adoración se dedique por completo a Allah. Y si cesan, es cierto que Allah ve perfectamente lo que hacen. Y si se alejan, sabed que Allah es vuestro protector, y qué excelente protector, y qué excelente defensor. Y sabed que del botín de guerra que os llevéis, un quinto pertenece a Allah y a su mensajero, y a los parientes próximos, a los huérfanos, a los pobres y a los viajeros. Si es que creéis en Allah, y en lo que hizo que bajara sobre su siervo, el día de la distinción. El día en el que se encontraron las dos tropas. Y Allah tiene poder sobre todas las cosas. Cuando os encontrabais en la vertiente más próxima, y ellos en la más alejada, quedando la caravana debajo de vosotros. Si hubierais querido acordar una cita, no os habríais puesto de acuerdo sobre el lugar de encuentro. Sin embargo, fue así. Para que Allah llevara a término un mandato que ya estaba decidido. Para que muriera quien murió justificadamente, y viviera quien vivió también justificadamente. Y es cierto que Allah es quien oye y quien sabe. Cuando Allah hizo que en tu sueño los vieras poco numerosos, porque si te los hubiera hecho ver muy numerosos, habrías perdido el valor y habrías discutido el mandato. Pero Allah os salvó. Realmente Él conoce lo que hay en los pechos. Y cuando al encontraros con ellos, los hizo parecer pocos a vuestros ojos, e hizo asimismo que vosotros les parecierais pocos a ellos, para que así se cumpliera una orden de Allah que ya estaba decidida. Y Allah vuelve en los asuntos. 3. Cuando tengáis algún encuentro con una tropa, sed firmes y recordad mucho a Allah, para que así podáis tener éxito. Y obedeced a Allah y a su mensajero, y no disputéis, porque entonces os acobardaríais y perderíais vuestro ímpetu. Y tened paciencia, pues ciertamente Allah está con los pacientes. No seáis como esos que salieron de sus casas con arrogancia, y haciendo ostentación ante la gente, mientras apartaban del camino de Allah. Allah rodea lo que hacen. Y cuando Satán les embelleció sus acciones y les dijo, Hoy no habrá entre los hombres quien pueda venceros. De verdad que soy para vosotros un protector. Pero cuando las dos tropas se avistaron, se echó atrás y dijo, Me desentiendo de vosotros, porque veo lo que no veis. Yo temo en verdad a Allah, pues Allah es fuerte castigando. Cuando los hipócritas y los que tenían una enfermedad en el corazón decían, Su creencia les ha engañado. Pero quien se apoya en Allah, realmente Allah, es invencible, sabio. Y si vieras cuando sean arrebatadas las almas de los que se niegan a creer, y los ángeles les golpeen en la cara y en la espalda, y prueben el castigo del fuego, el Jalik. Eso es por lo que sus manos presentaron, y porque Allah no es injusto con sus siervos. Como les pasó a la familia de Faraón y a los que hubo antes que ellos, negaron los signos de Allah, y Allah los castigó por sus transgresiones. Es cierto que Allah es fuerte y severo cuando castiga. Eso es porque Allah no cambia el favor que ha concedido a una gente, mientras ellos no cambien lo que hay en sí mismos. Y Allah es quien oye y quien sabe. Como lo que pasó con la familia de Faraón y los que les precedieron. Tacharon de mentir a los signos de su Señor, y les hicimos perecer a causa de sus transgresiones. Ahogamos a la gente de Faraón, pues todos eran injustos. Verdaderamente las peores criaturas ante Allah son los que niegan y no creen. Esos con los que pactas, y luego, a la menor ocasión, rompen el pacto, y no sienten temor de Allah. Si das con ellos en situación de guerra, haz que sirvan de escarmiento a los que vengan detrás, quizás así recapaciten. Y si temes traición por parte de alguna gente, rompe con ellos en igualdad de condiciones, pues es cierto que Allah no ama a los traidores. Y no pienses que los que se niegan a creer, han tomado ninguna ventaja, porque no podrán escapar. Preparad contra ellos todas las fuerzas y guarniciones de caballos que podáis, así atemorizaréis a los enemigos de Allah, que son también los vuestros, aparte de otros que no conocéis, pero que Allah sí conoce. Lo que gastéis en el camino de Allah, se os pagará con creces, y no sufriréis ningún menoscabo. Pero si se inclinan por la paz, inclínate tú también, y confíate a Allah. Él es quien oye y quien sabe. Y si quieren engañarte, Allah te basta. Él es quien te ayudó con su auxilio, y con los creyentes. Y unió sus corazones. Aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra, no habrías conseguido unir sus corazones. Sin embargo, Allah los unió. Verdaderamente, Él es irresistible, sabio. Profeta, Allah es suficiente para ti junto con los creyentes que te sigan. Profeta, anima a los creyentes para que luchen. Si hay veinte de vosotros constantes, podrán vencer a doscientos, y cien vencerán a mil de los que no creen, porque ellos son gente que no comprende. Pero Allah os alivia ahora, pues sabe que en vosotros hay debilidad. De manera que si hay cien de vosotros constantes, venceréis a doscientos, y si sois mil, venceréis a dos mil, con permiso de Allah. Allah está con los constantes. No es propio de un profeta, tomar prisioneros antes de haber combatido con insistencia en la tierra. ¿Queréis los bienes de este mundo? Pero Allah quiere la última vida, y Allah es poderoso, sabio. De no haber sido por una prescripción previa de Allah, os habría alcanzado un gran castigo por lo que hubierais tomado. Sin embargo, beneficiaros de lo que hayáis obtenido como botín de guerra, que sea lícito y bueno, y temed a Allah. Es cierto que Allah es perdonador y compasivo. Profeta, di a los prisioneros que tengáis en vuestras manos. Si Allah sabe de algún bien en vuestros corazones, os concederá también algún bien de aquello que se os quitó, y os perdonará. Allah es perdonador y compasivo. Pero si quieren traicionarte, ya traicionaron antes a Allah, y te dio poder sobre ellos. Allah es conocedor y sabio. Verdaderamente los que creen y emigraron, y lucharon con sus bienes y personas en el camino de Allah, y los que les dieron refugio y les auxiliaron, esos son mis amigos aliados, y son amigos aliados entre sí. Y los que creen y no emigraron, no debéis protegerlos hasta que no emigren. Pero si os piden ayuda en defensa de la práctica de adoración, entonces sí tenéis la obligación de ayudarles, a no ser que sea contra un agente con la que hayáis hecho algún pacto. Allah ve lo que hacéis. Los que no creen son amigos aliados unos de otros. Si no lo hacéis, habrá conflicto en la tierra y una gran corrupción. Y los que hayan creído y hayan emigrado y luchado en el camino de Allah, así como los que les hayan dado refugio y auxilio, estos son los creyentes de verdad. Tendrán perdón y una generosa provisión. Y los que creyeron después, emigraron y lucharon con vosotros, esos son de los vuestros. Y los que tienen lazos de consanguinidad, tienen más derecho los unos con respecto a los otros en el libro de Allah. Ciertamente Allah es conocedor de cada cosa.